Mercado no, Merqueo, porque es el supermercado online que siempre tengo a la mano. Hago mi mercado, elijo cómo pagarlo y escojo día y hora de entrega. Merqueo, fácil mercar online y para todos. Descarga la app o ingresa a merqueo.com Como les contábamos anteriormente, Indeportes mantendrá los apoyos a deportistas y entrenadores. Mientras nuestros representantes continúan con sus trabajos, la ayuda de Indeportes se convierte en un papel clave. Los deportistas de las elecciones Antioquia pueden estar tranquilos. La entidad continúa su respaldo y desdibuja los rumores sobre la falta de apoyo a los nuestros. Tranquilos que no se va a suspender nada, no se va a echar a nadie, pues que por ahí hay mucha gente haciendo mucho terrorismo. El aporte con los subsidios económicos sigue vigente. Todos los deportistas nos sentimos tranquilos porque seguimos recibiendo el apoyo y el respaldo de Indeportes. Antioquia y nuestro gerente. Esto genera tranquilidad, pues el deportista, desde casa, sigue trabajando y no baja la guardia. El Deportes Antioquia nos sigue respaldando, nos sigue apoyando a pesar de toda esta emergencia sanitaria que afecta al departamento. Nos motiva a seguir entrenando desde nuestras casas y la invitación para los deportistas es sigan entrenando tranquilos que el Departamento de Antioquia nos va a seguir ayudando. Es una semana crucial en la contingencia nacional. El llamado es que los deportistas sigan cuidándose en casa. También desde tu celular puedes solicitar la recogida de tus envíos sin costo adicional. Descarga nuestra app.